Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, como ya lo mencionó Denise, tengo poco tiempo de experiencia en comparación a muchos otros científicos de datos, pero, bueno, mi experiencia va más en la parte de riesgos con inteligencia artificial en una FinTech mexicana que se llama LELIC. Entonces, bueno, en algún momento trabajé en un proyecto que era clasificar... ¿Ya se ve mi pantalla? Sí. Ok. El trabajo era clasificar a los giros de las empresas a través de Natural Language Processing. Entonces, esta experiencia fue la que me inspiró a hacer un nuevo análisis, una nueva vertiente del Natural Language Processing, pero con los tweets de esta famosa aplicación que se llama Twitter, intitulando esta ponencia como Sentimientos en Tiempos de COVID. Y, bueno, antes de... Esto es algo muy importante para mí, que es plantearte las preguntas necesarias antes y durante el camino de hacer tu modelo para inferir resultados, debido a que esto te va a guiar a cumplir objetivos. Entonces, para este caso, las preguntas más importantes fueron ¿Por qué me di los sentimientos? ¿Cómo me di los sentimientos? ¿Y para qué me di los sentimientos? Y, bueno, antes de empezar, me gustaría introducir algunos conceptos que tal vez para muchos ya son muy sonados, ya están bien definidos, pero para otras personas que no son muy relacionadas, pues es importante entender la diferencia y remarcar para qué funciona cada cosa, porque son palabras que voy a estar ocupando durante la práctica. Entonces, el término ciencia de datos es una multidisciplina. Realmente necesitas conocer el negocio, conocer tecnologías, tener bases matemáticas lo suficientemente fuertes como para inferir resultados. Y también una parte de minería de datos es algo que mi experiencia ha sido muy, muy importante, porque los resultados dependen mucho de los datos, del entendimiento, del análisis que le estés haciendo. Entonces, la ciencia de datos busca implementar inteligencia artificial a través de sus distintas maneras. Una de ellas es Machine Learning, que es el aprendizaje automático. Tú lo que haces ahí es que aprenda del algoritmo lo que le estás enseñando. Hay distintos tipos de hacer predicciones, modelaciones de Machine Learning. Uno es el modelo no supervisado, que es el que se va a ocupar en este análisis. El modelo no supervisado lo que hace es clasificar a la población. Estas clasificaciones tienen que ser lo suficientemente similares entre ellos, en el mismo grupo, pero lo suficientemente diferentes entre grupos. ¿Por qué? Porque vas a perfilar, vas a... Es el objetivo, ¿no? Marcar una diferencia de eres del grupo A o eres del grupo B. ¿Y cómo voy a estudiar a cada uno de los grupos? Entonces, hay otros tipos de modelaciones que son supervisadas, que son más como predecir el precio del dólar, predecir si un cliente te va a pagar o no, predecir cuánto tipo de vida tiene un celular, etc. Hay muchas, muchas tareas que se pueden... Muchos problemas que se pueden solucionar o se pueden simplificar con la inteligencia artificial. Entonces, en este caso, va a ocupar las modelos no supervisado. Otro término importante son las APIs. Las APIs son herramientas. Para mí son muy útiles porque te dan la capacidad de comunicarte entre software. ¿A qué me refiero? Bueno, en este caso, yo me quiero comunicar con Twitter. ¿Cómo lo hago? A través de su API. Ellos hacen una construcción de funciones a nivel de programación, por las cuales me dan un servicio. El servicio es darme sus tweets. Entonces, a través de su API yo me comunico con ellos para que me den la información. Esto es una herramienta muy poderosa desde mi punto de vista porque puedes mandar de manera rápida y transparente y segura los datos de un software a otro. De hecho, también para los modelos se pueden hacer APIs para mandar los resultados, etc. Y finalmente tenemos el text mining. Este es un área de la minería de datos muy, muy interesante. El objetivo es interpretar y dar entendimiento al texto. Realmente no es sencillo. ¿Por qué? Porque viene desde el lenguaje informal, desde las faltas de ortografía hasta escribir bien en la coma, escribir bien en un buen punto. O sea, el text mining es un área de investigación que tiene demasiado trasfondo y que apenas estamos trabajando. Amazon ya tiene como un tipo de análisis de sentimientos para sus comentarios, para decir, este cliente está enojado o está bien con el servicio. Entonces, esos son los keywords. Y bueno, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que un usuario tuitea algo, que el usuario arroba Yeli tuitea algo acerca de X cosa, en este caso COVID o pandemia o lo que sea. Y bueno, es decir, Jenny tiene un sentimiento positivo o negativo. ¿Cuál es el camino para saber si el usuario arroba Yeli tiene un sentimiento A o B? ¿Y por qué polarizar estos dos sentimientos? O sea, ¿por qué no puedo decir está enojada, está feliz, está triste, está aburrida? ¿Por qué? Porque los sentimientos de los humanos son muy complejos. Entonces, realmente, apenas si uno, una persona puede entender, a veces incluso se malinterpreta. Él está enojado cuando solamente está triste. Entonces, es muy difícil llegar a enseñarle a un modelo tan grande. Entonces, por eso la decisión de decir si es positivo o es negativo su sentimiento. Y bueno, primero les presento los resultados. Y después, como la parte más técnica. Aquí se clusterizaron en la parte donde está Calamardo y Rick. Es la parte negativa. Y donde está Rick, Helix, Morty y Bob Esponja. Es la parte positiva. Bueno, aquí se hizo un Cloudworks, que es de cada cluster o de cada grupo al que se llevó. Donde se muestran las palabras más frecuentes. Donde están los Calamardo y Rick, pues ahí me causó mucha alerta. Porque hay palabras que no le encuentro relación. Por ejemplo, entre pasario, marqué, relación hay. O sea, realmente si es algo negativo. Son preguntas que después de que haces un prototipo A de modelo. Dices, bueno, hace falta más limpieza del texto. Hace falta, no sé, elegir otro tipo de algoritmo para tu modelo. O qué está pasando ahí. Esa es la observación que le hago a mi modelo desde el inicio. Y de la parte donde está Bob Esponja. Pues ya son palabras más positivas. Se ve en cuidar, familia, salud, importante. Y bueno, muchas otras que se pueden ver en el Cloudworks. Donde ahí ya nuestro cerebro lo puede interpretar como son palabras de concientización. De aprovechar el tiempo. Entre otros mensajes positivos. Entonces, esos son los resultados. Y, pues, bueno, ¿cómo se logró esto? ¿Cómo se logró esto? A ver. Ok. Aquí les muestro un diagrama de las distintas herramientas y posibles opciones que se pueden utilizar. Yo el lenguaje de programación que utilicé fue Python. Pero ya hay muchas otras vertientes como son R y Spark. Spark es más para un volumen mayor de datos. Pero sí, como es algo, una práctica interna para mostrarles, pues, se ocupa Python. Para la extracción de datos se ocupó, como ya les mencioné, la API de Twitter. Realmente creo que la mayoría de las personas que está familiarizada con tecnología, etcétera, pues, ha sacado información, ha hecho extracción de información de base de datos, de CSV, de Excel, de Drive, de Google. O sea, hay una infinidad de datos por la digitalización que se ha estado dando en los últimos años. Posteriormente, para la parte de almacenamiento utilicé y visualización utilicé un stack que se llama Elastic Search. Este es un monitor de búsqueda donde se pueden infestar millones de datos y la respuesta a esas búsquedas las hace en tiempo real. Realmente a mí me gusta mucho esta herramienta porque tiene a su hermanita, que es, bueno, lo veo como una hermanita, como un complemento que es Kibana, en el cual puedes visualizar los datos que se infestaron en Elastic Search. Y aparte de estos visualizadores de Kibana, este visualizador es muy dinámico. Ahorita les voy a enseñar por qué se los digo. Es muy bonito desde visualmente hablando. Y tiene muchas posibilidades a visualizaciones desde barras, mapas, mapas de calor, histogramas, etc. Pero también para, pues si tienen otras opciones para el Storage como Mongo, Mayesquivir, SSBs, y para la parte de visualización, Tableau, nunca lo he ocupado, pero he escuchado que es muy solicitado en el mercado laboral. Y Python mismo con las librerías Plotly, Pygar, Matplotly, entre otras. Y finalmente para la ingeniería de datos, pues lo que se hace en Python es llamar a librerías que contienen ya las funciones que se ocupan para estos procesamientos. Entonces para la ingeniería de datos ocupe la librería NLP. Para Data Analytics se ocupó la parte de Pandas y pues sus vertientes de Pandas porque se me hace muy fácil visualizar el manejo de la información en Pandas. Y para el Machine Learning pues se tiene la poderosísima librería de Scikit-Learn en el cual se ocupó, pues, Kamins. Posteriormente a la solución, les voy a contar, pues, los detalles importantes que noté y las problemáticas a las que me enfrenté. ¿Por qué? Porque creo que, bueno, ese es el punto de esta charla, ver cómo los problemas a los que te enfrentas como científico de datos, aunque sea un modelo muy sencillo, ya salen problemas para mí que son importantes, que son de trabajar, de leer. Entonces, imagínense para un proyecto ya más grande donde se necesitan herramientas de Big Data, donde las configuraciones de seguridad ya son más relevantes. Entonces, bueno, para la extracción, que fue el app de Twitter, lo más importante para mí fue leer la documentación, hay que tener presente la disponibilidad de información que se tenga en estas fuentes. ¿Por qué? Porque muchas veces yo pensaba que podía obtener toda la información, detalles del usuario incluso, pero no, o sea, Twitter te lo limita por cuestiones de privacidad. También la data en Twitter cuesta dinero, o sea, cuesta alrededor de 3 mil pesos por mes para 25 mil tweets, o sea, así es bastante. Los límites de las consultas también te dan un límite diario de hacer llamadas por seguridad, o sea, porque hay muchas automatizaciones de datos que pueden no ser lo suficientemente legales desde el punto de vista para Twitter, ¿no? Y también que Twitter me hizo un par de preguntas a través de correo, como para qué era la información, dónde le iba a presentar, cómo le iba a presentar, el tratamiento que le iba a dar, qué técnicas iban a utilizar, y dos días después me respondieron de que ya estaba autorizada mi cuenta como desarrolladora para cerrar los datos. Entonces, no es tan fácil así obtener información. Es uno de los grandes problemas a los que me he enfrentado en toda mi experiencia. Y bueno, posteriormente para el almacenamiento, la parte de Elasticsearch es una instalación, pues se tiene que hacer como MySQL, etcétera. Se tiene que instalar, y posteriormente si quieres hacerlo con configuraciones de seguridad, es un poco más tedioso, pero a veces es necesario porque la información es sensible. O sea, de verdad, hay auditorías en que únicamente están interesados en las cuestiones de seguridad. Entonces, aquí tuve que hacer mi propio usuario, mi propio rol, que es de escritura, de lectura, de edición, etcétera, y pues mis contraseñas, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Posteriormente para el tratamiento de datos, tristemente los tweets que me estaban mandando tenían 140 caracteres. O sea, no venían completos. El lenguaje era demasiado informal. La mayoría de los datos venía el nombre del usuario y el hashtag. Entonces, bueno, eso de 140 me quedaba con 50. Entonces se volvió una problemática más grande porque los datos que tenían ya cada vez eran menos y eran informales. Y los procesos de NLP que tiene Python, por ejemplo, son muy básicos. O sea, hay un factor muy importante que se llama semántica. Yo creo que las personas que estudian los lenguajes deben de saber a qué me refiero, que es darle sentido a la escritura. No es lo mismo escribir, No, gracias. No, gracias. Así, con un signo de admiración. Es bastante diferente el significado que se le da. Y bueno, en esta parte se ocuparon, se tuvo que hacer, en la parte de los emojis, hay una librería que ya te lo pasa a texto. Son como etiquetas. Entonces tuve que pasar los emojis a texto. La tokenización se refiere a partir las palabras en una frase. En una frase parte de todas las palabras se los toma como un elemento. Pues obviamente la lematización. Esta lematización se refiere a sacar la raíz de una palabra. Por ejemplo, cantante, cantando y canté vienen del verbo cantar. Entonces eso es lo que hace esta parte de la lematización. Es un poco más de procesamiento. Entonces hay que tener ahí cuidado en cuánta información vas a estar trabajando. Porque si te puede trabar la compu, se me trabó una vez. Otra es la lematización. Esta se refiere más a cortar las palabras. Hay algo que se llaman raíces en las palabras. Que ya después no lo puedes ocupar porque no está muy robusta la librería. Por ejemplo, amor y amortización lo pone con la misma raíz que es am. Entonces, pues no, o sea, nada que hubiera amortización con amor. Aunque lo mandaba así. Posteriormente hay que quitar palabras, conectores. Hay que quitar artículos. Hay que quitar letras que nos... Bueno, todo lo que no sea letra o número. No es servible para... O le mete mucho ruido al modelo. Y, pues, casos especiales. En este caso yo borré los hashtag. Y, pues, el arroba y el usuario. Y otras palabras que fue encontrado. Por ejemplo, esa de Omar también yo la quitaría o pasar porque realmente lo estaba mandando. Pero no le estoy entendiendo a por qué está poniendo esa palabra. Entonces hay que ser muy cuidadosos en esa parte. También no excederse en eliminar y eliminar y eliminar porque, pues, te quedas sin nada. Y, pues, posteriormente se guardan los resultados. Es algo muy común que hago yo por cuestiones de que hay que tener siempre un respaldo de lo que ya hiciste. Entonces, una vez que ya hice tratamiento los vuelvo a guardar en Elasticsearch. Pero ahora ya se ingestaron nuevos datos. Ahora ya hice, o sea, las coordenadas ya son un geotipo porque quiero hacer un mapa en Elasticsearch. Entonces hay que hacer un mapeo del tipo de datos que se quiere. Ahí me costó un poco de trabajo porque es diferente. El mapeo que se hace en Elasticsearch a lo que, por ejemplo, se hace el MySQL, etc. Para parte del modelo, ocupe el no supervisado de Cummings. Lo que hace Cummings es tratar de separar lo más que se pueda a los grupos. Hay otros tipos de algoritmos, por ejemplo, el de Occiano, pero esos ya son más probabilísticos. Y por la cantidad de datos que tengo, puede causar mucho ruido meter probabilidad a tan pocos datos. Porque está generalizando sobre muy poquito. Entonces, lo descarté. Y bueno, pues ya finalmente el almacenamiento de nuevo de los resultados ya con el modelo a Elasticsearch. Para después visualizar los resultados en Kibana. Los cuales les voy a mostrar. En esta parte, bueno, les voy a, vamos a hacer, nada más vamos a probar qué resultados nos está dando el modelo. A ver, permítame un momento. Vamos a cargar las librerías necesarias. Aquí dice Kit Lair. Toda la parte del tratamiento de información de NLP. Y, pues aquí en el 0, lo que me dijo mi modelo es que era la parte negativa y el 1 era la parte positiva. Así la etiqueta, por números. Entonces, yo nada más le doy como un nombre a esos números. Y bueno, vamos a poner, no sé, el tweet. A ver, odio la cuarentena. La cuarentena es un invento del gobierno, ¿no? Y bueno, efectivamente lo que nos está diciendo es que, pues es un sentimiento negativo. O sea, este usuario lo que está transmitiendo es un mensaje nefasto. El otro sería, a ver, no sé, estoy feliz por cuidar mi salud. Mi salud en la cuarentena. No sé, hashtag, quédate en casa, ¿no? Y este nos está diciendo un modelo que es algo positivo. Entonces, a pesar de que lo escribí mal, por ejemplo, los está dando buenos resultados en estos dos ejemplos. Lo cual es algo, pues genial, porque quiere decir que pudo clasificar bien estos dos tweets. Ahora, una vez que, pues mostramos cómo es que etiquetó estos dos tweets, les voy a enseñar por qué les digo esto de Kibana, que es una herramienta que me encanta, que es muy dinámica y, pues, podemos visualizar los resultados que nos dio el modelo. Ok, continuamos. Esta herramienta nos puede, es muy dinámica porque en primera puedes analizarlo por lapsos de tiempo. Aquí vamos a ponerlo hasta el 27. De el 24 de mayo al 27 de mayo. Y justamente aquí me da los resultados de esos tres días. Podemos ver aquí una interacción, que te da el porcentaje, la cantidad. Son visualizaciones que se hacen muy presentables. Igual para la creación de dashboards, de gráficas, es muy práctico. Aquí lo voy a dar que creemos una, se los voy a mostrar súper rápido, es una gráfica de barras. Entonces, de la información de Twitter, aquí está. Jenny, ¿puedes retomar desde Kibana, please? Ah, ok. Bueno, lo que les iba a mostrar es por qué les decía que Kibana era una herramienta muy fácil de manejar. Y la respuesta es muy rápida debido a que el motor de búsqueda que tiene que hacer la Stick Search. Entonces, bueno, ahorita les voy a mostrar la facilidad con la que se hacen las visualizaciones. Entonces, aquí vamos a hacer un conteo y este conteo quiero que lo haga a través de los días. Quiero que me dé cuántos tweets de cada clúster o de cada grupo hay en cada día. Entonces, aquí nada más le ponemos de qué capo quiero que los esté contando. Y le damos como un play, como, y aquí lo genera solito. Y se mantiene la interacción. Entonces, lo guardamos, le ponemos barras, CMX. Y una vez que tienes tu visualización, regresas a tu dashboard y ya lo puedes, permítame si está cargando el dashboard. Vamos a agregar la visualización que acabamos de hacer. Que se llama barras, CMX. Y listo, ya lo cargó. Entonces, es por eso que les digo que me encanta Kibana. La versión gratuita es de uso interno, es decir, sin fines lucrativos. Pero si ya lo quieres vender, tienes que comunicar con los agentes, bueno, sí, como agentes de Kibana, de la Stick Search, para que ellos te den como una versión acorde a tus necesidades y las de tu cliente, si es que las quieres vender. Y bueno. Y bueno, esto fueron como todos los resultados, todo lo que les quería mostrar, las problemáticas a las que enfrenté. Y pues, las lecciones aprendidas de esta práctica que hice, siempre, siempre diagramar tu planeación para saber qué camino vas a seguir. Yo cuando empezaba a trabajar, nunca diagramaba y créanme que era un desastre. O sea, no sabía ni de dónde ni de qué salía. Entonces, esto es algo que aprendí mucho de los ingenieros de datos. Son buenísimos diagramando y planeando. Entonces, mi respeto es para los ingenieros de datos. Otra lección es que la calidad de los datos es muy importante. Esto ya lo ha mencionado Arturo, lo mencionó Angie. Y otras ponencias lo han mencionado bastante. Y de verdad que es cierto. También la cantidad de información que se tenga es algo importante. Porque esto es como cuando le enseñas a un niño, lo mencionó Rodolfo en la analogía, cuando le enseñas a un niño que eso es un perro, que eso es un guau guau. Entonces, entre más le digas que eso es un perro, eso es un guau guau, el niño lo va a captar y después no te va a preguntar y no va a tener la duda. Entonces, entre más le enseñas a tu modelo, entre más datos tengas, mejor va a aprender, mejor lo puedes testear, mejor le puedes conocer los datos, etc. Y pues los datos cuestan. Realmente, yo no sabía qué tan caro estaban los datos. Y vean, 3 mil pesos al mes por tan pocas consultas, me impresionó bastante. Otra lección es que a veces los agrupados no... No porque tú le digas, agrúpalos, va a tener los resultados que tú esperabas, no. Aquí en la parte de modelos no supervisados es mucho de que depende de la naturaleza de tus datos. O sea, no necesariamente te va a dar dos clasificaciones bastante diferentes. Entonces, no soy frustrada en esa parte. Igual hice uno de Texcoco y me salieron todos positivos, lo cual se me hizo muy raro y por eso preferí no mostrarlo. Pero ese tipo de detalles son los a los que me refiero. Que a veces te atrasan, pero dices, bueno, esto tengo que tomarlo en cuenta ahora. Otra lección es que los pensamientos humanos sí puedes dividirlos. O sea, sí se puede crear una métrica de los sentimientos. Las métricas son muy relativas. Matemáticamente, hay muchos tipos de métricas. Entonces, en este caso también la métrica de decir es algo positivo o negativo es muy relativo. O sea, fue más como diferencia de mi experiencia y de los análisis que pude llegar a hacer. Otra es que las redes sociales se pueden explotar a más no poder. Y eso por una razón, porque la digitalización de los datos ya está al día. Todos escriben sus sentimientos. La mayoría de las personas están pegando el celular, están pegando las redes sociales. Algo sale, opinan. Algo no le gusta, opinan. Entonces, creo que se puede explotar demasiado esa fuente de información. Pero hace falta demasiado también de investigación. Y pues las implementaciones, como lo mencionaban en la ponencia anterior, una persona con mucha experiencia decía que se tienen los sustentos matemáticos, más no el puente entre la matemática y las aplicaciones. Entonces, de eso sirven las tecnologías, para eso sirve el Big Data, entre muchas otras cosas. Y otra lección es que se necesita un equipo multidisciplinario para este tipo de análisis, de diferencias de resultados. ¿Por qué? Porque es algo muy complejo. O sea, realmente un científico de datos no creo que conozca a las personas. Como se los mencionaba al inicio, para ser un científico de datos o para ser ciencia de datos, necesitas conocer el negocio, necesitas alguien que sepa describirte cómo funciona el negocio. Entonces, en este modelo, el negocio son los humanos, son los sentimientos. Y por los científicos, no sé, no conozco a algún científico que sea experto en psicología o esas cosas. Entonces, se necesitan equipos multidisciplinarios, filósofos, sociólogos, comunicólogos, etcétera, para poder dar resultados concisos. O sea, que tengan tanto matemáticas como interpretación. Y la última es concientizar a la inteligencia artificial. ¿A qué digo con esto? Que el análisis de sentimientos, yo lo veo con mucho respeto porque son pensamientos de las personas. A mí realmente no, se consideró poco ético. Bueno, es mi punto de vista, que siempre quieran explotar a la inteligencia artificial como un producto. Cuando también se pueden hacer soluciones a problemáticas. Entonces, siempre debemos hacer, o sea, los invito mucho a mis colegas a que nos hagamos esa pregunta de el impacto que tienen nuestros resultados. Si es un impacto positivo o un impacto negativo. Entonces, hay que respetar completamente los datos. También otra parte es que la inteligencia artificial, nosotros no lo vemos, pero detrás de todo este cambio se generan nuevos trabajos. Y uno de ellos es la parte de etiquetadores. Los etiquetadores, literalmente, son personas que se la pasan etiquetando datos. Entonces, este tipo de trabajos no están regularizados. Y muchas veces el valor, el jugo que le sacan a estos datos etiquetados, Amazon lo puede ver. O sea, es una empresa multimillonaria. Y realmente, ¿cuánto se le está pagando a los etiquetadores? Entonces, ahí es como concientizarse de realmente si estamos haciendo bien las cosas y con qué objetivo lo estamos haciendo. Y, pues, bueno, de mi parte creo que sería todo. Si tienen algunas preguntas, estoy asociado. Tenemos. Sí, y bueno, igual, las invito a donar. Aquí les puse el link. Y, pues, mis datos de contacto por cualquier cosa que necesiten, pues, estoy a sus órdenes y mi experiencia también. ¡Hola! Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.